En estos cuatro años lo que hemos hecho es remover barreras, y no solo las que tienen que ver con la infraestructura. En este caso, con una barrera que teníamos porque estábamos aislados del mundo. Hemos vuelto al mundo abriendo cientos de mercados, simplificando trámites. Y lo que esto busca es fortalecer estos valores en los que queremos, que tienen que ver con la verdad, la transparencia y la libertad. La libertad de poder elegir, de poder crecer. Con estas bases que hemos dejado en cada rincón del país, en muchos casos que tienen que ver con infraestructura de conectividad, es una base que le va a permitir al gobierno que viene seguir transformando, seguir construyendo, que es lo que todos los argentinos necesitamos. Con respecto a mí, seguiré ahí, donde me toca ahora, tratando de aportar desde una posición constructiva, responsable, porque todos creemos que se puede, porque todos hemos entendido que jamás nos tenemos que volver a resignar, porque realmente las cosas se pueden transformar.